Definitivamente no concuerda con el trabajo que se ha venido haciendo por indicaciones de la señora Ana Sofía Rudio de Clausen. Ella lamenta mucho, todo el equipo de 10 Municipales está muy, muy concentrado en este momento en la búsqueda de la familia de José Sánchez Carrasco. Ella lamenta mucho que se haya dado a conocer esta historia cuando José Sánchez Carrasco ya había perdido la vida. Bueno, definitivamente en trabajo social del sistema municipal nunca se recibió una notificación, una llamada por parte de trabajo social del Hospital General de Guaymas. Ellos cuentan con un departamento de trabajo social en ese sentido. Sin embargo, desde que se da cuenta la señora Ana Sofía Rudio de Clausen y el alcalde Otto Clausen y Berri de esta lamentable noticia de esta persona que pierde la vida afuera del Hospital General, las indicaciones fueron inmediatas y precisas. Hacer un lazo institucional con el sistema DIF municipal de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua. Por eso es que nos pusimos en contacto con la presidenta del sistema DIF de ese lugar, la doctora Cristina Armendariz de Soltero, para notificar de lo que estaba ocurriendo aquí en Guaymas y del deseo, del esfuerzo que se inició para lograr localizar a la familia de José Sánchez Carrasco y poder trasladar su cuerpo a su lugar de origen. Oscar, entonces, ¿cuándo fue que DIF municipal de Guaymas recibió la notificación de la existencia de esta persona y su problema? Institucionalmente no se dio. Nosotros conocimos la información a través de los medios de comunicación y particularmente de uno que a través de la internet hizo una entrevista muy precisa en vida a José Sánchez Carrasco y, bueno, ahí estuvimos escuchando lo que él declaró en vida, de cómo se sentía, cómo lo atendieron, cómo él se quedó o decidió quedarse en las afueras del Hospital General. Y es así como nos llega la información e inmediatamente empiezan las acciones para hacer los lazos institucionales que te comento.